Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En el marco de las fiestas de los lunes del cerro, la Miss Universo Jimena Navarrete llegó a Oaxaca, donde conoció parte de la riqueza cultural del estado, al recorrer junto con el gobernador Gavino Cue Monteagudo y la directora del certamen Nuestra Belleza México, Lupita Jones, el Centro Cultural Santo Domingo. Antes caminó por el sitio arqueológico de Monte Albán y visitó la comunidad de Teotitlán del Valle, población totalmente indígena, donde hacen los tradicionales tapetes. La mujer más bella del mundo y el mandatario estatal iniciaron su recorrido por la calle 5 de Mayo a la altura del ex convento de Catalina de Siena, para luego dirigirse al Centro Cultural de Santo Domingo de Guzmán. Posteriormente caminaron hacia el Templo de Santo Domingo, arquitectura barroca novohispana, y se trasladaron a la orfebrería de oro de Monte Albán, donde conoció el arte cultural de la entidad. Durante su caminata por el andador turístico, Jimena Navarrete recibió muestras de afecto por parte de oaxaqueños y visitantes nacionales e internacionales, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse la foto del recuerdo y firmas de autógrafo.